¡No lo hagas! ¡No me digas lo que tengo que hacer! ¡Voy a hacerlo! ¡No! ¡Sí! ¡A menos que Julie vuelva y no va a hacerlo! ¡Hey! Creo que en Pizzasco está pasando algo. Huele a carne. Y a música antigua. ¡Ah! ¡Eso es cierto! ¡Ah! Creo que es un nuevo nivel de rusticidad. Entonces, vamos a ver. ¡Allá voy! ¡Aventaje! ¿Fiesta de hechiceros? ¿Por qué la majestuosidad? ¡No lo sé! Estoy sonriendo, pero tengo miedo. ¿Qué tal, muchachas? Bienvenidos. Disfruten de la magia y el poder de otros tiempos. No lo sé, viejo. ¿Qué hay de mágico en esta gente? Oigan, si quieren tener éxito aquí, creen un personaje. No pueden usar esa ropa de calle. Lo lamento. No te molestes, Maxudor. La fiesta de hechiceros es una total... ¡Pix, esa chica es un fuego! Sí, ¿y ella tiene edad de votar? Oh, ¿habrá un valiente caballero capaz de dar alivio a mis males? ¿Sabes qué, Maxudor? Yo seré el caballero que la alivie. Señor, yo seré su escudero. Señor Salchicha es mi nombre. Señor Salchicha, lo declaro mi escudero inmortal. No es eso lo que hacen los personajes. Ey, disculpa. ¿Vos sois un caballero? No tengois dudas de que lo sois. Oh, soy Lady Amanda, Alteza Elfo. He estado observándote. Me inspiras mucha calidez. Eres adorable como la luna. ¿Ah, sí? Y tú eres casi bella, como una flor del campo. Seamos sinceros, Lady. ¿Quiénes tenemos disfraces verdaderos? ¿Disfraces? ¿Qué quieres decir con disfraces? Tengo un refinado vestido real hecho de lana de agua. Y este embustero tiene una cubeta de pizza. Ey, devuélvemelo. Hola, amigos. Esto ni siquiera está empezando. ¡Comienza la justa de jóvenes! ¿Tenemos algún voluntario? Te mostraré a un caballero justo, doncella. Liquidaré a este tonto de manera justa. Picle, ¿de qué está hablando? De que te montes a un caballo y trates de golpear a Maxudor con un palo. ¡Oh, suena maravilloso! Esto es para ti, Torpe. ¿Qué les pasa, chicos? Solo soy un voluntario. Ya verás que terminaré contigo. ¡Rey Ryan, cuando quiera! ¡Oh, no! ¡Chuque de caballeros! ¡Rayos! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Ambos lucharon valientemente. Los declaro a los dos, mis campeones. Y solo dos verdaderos campeones podrían ayudarme con una misión de verdad. Quien salga victorioso y muestre verdadero valor, se convertirá en mi príncipe. Lady, ¿de qué se supone que habla? Acción en el juego de mis labios. ¡Ese juego es lo mejor que me puede pasar! ¿Por qué me gritas? Estoy intentando aprender. ¡Hola, viejo! ¡Hola, Manny! Amanda quiere que cumpla una misión o algo así. Creo que quiere un poco de acción. Señor Manny, como su escudero, quiero recordarle que nunca nadie ha querido acción con usted. Esto es importante. ¿Tengo oportunidades? Y mientras esté junto a su escudero, ¡mi encanto lo ayudará!